Tras solucionar los problemas organizacionales de la empresa encargada de los trabajos en la trocha, la semana anterior se reiniciaron las obras en este sector de Pérez Celedón. En total se intervendrán cerca de 8 kilómetros que comprenden las comunidades de Barrio Sinaí, La Lucha, Las Brisas, Los Chiles, Daniel Flores y Concluyen Palmares. Las obras estaban abandonadas desde el mes de agosto del año anterior y se reiniciaron gracias a la subcontratación de otra empresa ajena a la que actualmente tenía el contrato de trabajo. Tengo entendido que la empresa que MOP nos contrató, MOP fue el que contrató a la empresa acá, nos dio problemas financieros o de alguna índole y no nos pudieron dar el servicio de pavimentación antes. No obstante, llegaron a algún acuerdo con una empresa de la misma casa, digamos así, de la misma grupo comercial y facilitaron las máquinas para poder continuar con la obra. Entonces, bueno, hemos coordinado bastante bien, ya se retomaron ahora a principio de año las obras, estamos promoviendo ciertos elementos de drenaje, como cunetas o las zanjas a los lados, ¿verdad?, que las hemos profundizado para que drene mejor las aguas y estamos terminando de colocar la municipalidad como parte de nuestro aporte al proyecto, una cantidad importante de alcantarillas en las intersecciones con las calles públicas principalmente. En este sector, el plan inicial era solo liberar el terreno y colocar material de tratamiento superficial. Sin embargo, se espera que una vez terminadas las obras, se pueda retomar el proyecto en un plazo no mayor a un año para colocar una carpeta asfáltica en este sector y darle una solución más permanente a los trabajos. En este caso, el pavimento, propiamente todas esas capas, va a quedar incorporado y dado que en determinado momento se pensó, ¿verdad?, antes de que este servidor y la administración actual estuvieran en la municipalidad, se pensó en simplemente dejarlo así, expuesto, ¿verdad?, dejar solo el lastre, digamos, la piedra picada puesta en el sitio. Pero en este caso, lo que estaríamos promoviendo es tratar de impermeabilizar o de sellar esas capas para protegerlas con lo que se llama, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, un tratamiento superficial bituminoso, que es una capita negra, un riego de productos líquidos, de productos de petróleo, que se van poniendo con diferentes tipos de materiales y que van propiciando una capa que protege esas capas de abajo de la marca La Redundancia. Un detalle importante es la organización vecinal en un proyecto que tenía tres años de espera por arreglos. Aquí los vecinos colaboraron con el acomodo de sus propiedades y también la compra de alcantarillas que cumplan con los requisitos. Estas son colocadas por maquinaria municipal en coordinación con los vecinos. Sí, de hecho, es algo muy importante que en las comunidades hemos ido, hemos trabajado con ellas, ¿verdad?, esta administración siempre ha tenido la facultad o el principio de ir y conversar con la gente, de hablar con la gente y en este caso no es la excepción. Inclusive, digamos, nos ha llamado mucho la atención y es muy bonito ver que el vecino tenía la cerca en la calle, y le dije, no, me corro, que mira que tengo inclusive hasta un pedacito de cochera, le dije, no, una cocherita allá, ¿verdad?, artesanal, entonces la tengo que quitar. La obra tiene un costo cercano a los mil millones de colones y se logró gracias al dinero que giró el Banco Interamericano de Desarrollo mediante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.